Bueno, ayer tenía lugar el Día Mundial contra el Cáncer, así que vamos a hablar con Lola Lazo de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en la isla de Lanzarote. Lola, bienvenida. Gracias. Un Día Mundial contra el Cáncer, la verdad que es una fecha muy, muy importante, sobre todo por lo que ustedes quieren hacer, es reivindicar, tanto como mejora sanitaria, el diagnóstico precoz. ¿Qué significa realmente el Día Mundial contra el Cáncer? Ayer desde la asociación lo que intentamos es dar visibilidad. De hecho, este año, no sé si se habrán dado cuenta que salían muchos equipos con el brazalete verde, sobre todo para eso, para que el día de ayer no hubiera esa competencia, sino esa unión todos contra el cáncer. El día 4 de marzo, pues nosotros reivindicamos que haya más prevención por parte de la población, que se cuiden. 4 de febrero. Sí, sí. 4 de febrero. De febrero. Yo que dije 4 de marzo. Ya tú estás en marzo ya, con todo lo que tienes en la cabeza. Perdón, sí. Sí, el 4 de febrero, que fue ayer, sí. Sobre todo prevención, diagnóstico e investigación. Ahí tenemos el manifiesto que ustedes leyeron, precisamente en el cabildo de Lanzarote. En ese manifiesto se hablaba precisamente de lo que estás hablando, ¿no? Sí. Y los datos que tenemos para el 2030, si no hay prevención, diagnóstico y se invierte más en investigación, pues uno de cada dos hombres tendrá cáncer y una de cada tres mujeres tendrá cáncer. Sí, el objetivo es que 7 de cada 10 personas con cáncer sobrevivan a la enfermedad en el 2030. Es decir, 7 de cada 10. Estamos hablando que todavía, por mucho que se investigue, que va a ser también complicado. Nunca yo creo que se puede acabar con una enfermedad, pero sí intentar que sea la menos mortalidad posible, ¿no? Exacto. Estamos en un 51% de supervivencia. Queremos alcanzar el 70% de supervivencia. Sí, eso. 7 de cada 10, que sería el 70%. Exacto. Pero para eso hacen falta muchísimas cosas, ¿no? Sí. Pues volvemos a investigación, investigación, investigación. Y que la gente se cuide. Claro. O sea, hay que dejar de fumar. Incluso los vape, es que no me canso de repetir que el vape es igual de cancerígeno que el tabaco. Ahora lo pintan con aromas, olores diferentes, pero es igual de cancerígeno. Diagnóstico, cuando la gente tiene miedo a hacerse las pruebas. No, yo no voy por si acaso me encuentre algo, pero es que el diagnóstico precoz es lo que hace que salves tu vida. Sí, sí. Sobre todo cuando, porque ahora mismo está la campaña contra el cáncer aquí en Lanzarote, que han llamado a muchísimas personas porque está la unidad esa en el hospital. Y no hay que dejar, no hay que decir, no, yo creo que no tengo nada porque incluso yo me puedo estar, que no, no veo, no, no. No cuesta nada ir allí, ¿no? Exactamente. Porque al final la detención hace que la supervivencia aumente de forma exponencial. Muchísimo más, claro. Es que mucha gente va ya a última hora cuando ya no hay nada que hacer, porque del cáncer se puede salir. Siempre que haya un diagnóstico precoz, salimos. Hablas un poco también del tema de la situación laboral de las personas que tienen el cáncer, ¿no? Cuéntanos exactamente cuando se habla de la situación laboral o de los problemas laborales que hay. Bueno, en primer lugar, cuando una persona es diagnosticada con cáncer, pues tiene que coger una baja porque son tratamientos bastante largos, la persona no está igual físicamente, pues ya eso influye al nivel económico, a nivel familiar, que todos sabemos. Luego, cuando ya terminas todo, pues te tienes que adaptar un poco porque todos los pacientes no quedan a nivel físico bien. Entonces el trabajo, pues lo tienes que adaptar a su condición física, pues ya te ponen peros. Después, a la hora de pedir una hipoteca, que de ahí viene el olvido oncológico, no te dan una hipoteca, no te hacen un seguro de vida. A la hora de renovar el carnet de conducir, te ponen menos años que una persona que no haya tenido ni tenga cáncer. Es decir, que ahora, por ejemplo, una persona que ha sobrevivido a un cáncer, vas a un banco a pedir, te piden, ¿cómo saben ellos que tú has tenido un cáncer? Porque te piden un informe médico, cosa que no debería de ser, porque eso son cosas mías. La ley del olvido, ¿ese ya está aprobado o todavía no? No, todavía no. Esperemos que ahora, que la política está un poco más calmada, se vuelva a retomar. Luchamos desde la asociación sobre todo por eso. Te lo digo, mira, a nivel personal que fui a renovar el carnet, me renovaron menos años. ¿El carnet de conducir? El carnet de conducir. Quiero hacerme un seguro de vida, no me hacen seguro de vida. Yo tengo una pequeña hipoteca, me queda, ¿vale? Pero si yo, por suerte de la vida, pudiera comprarme otra, no me van a dar hipoteca ninguna. Independientemente de que ya sepan que tú has superado, afortunadamente, que has superado el cáncer, que ya no tienes absolutamente nada de nada, un informe médico que te ha dicho que tú ya no tienes ningún tipo de enfermedad, da igual. Eso es para toda la vida, o sea, ya estás marcada para toda la vida. Pero hay una intención de aprobar esa ley, ¿no? Supongo que sí, esperamos que sí, pero por el bien de toda la población, porque es que volvemos otra vez a los datos, es que es preocupante y escalofriante los datos que estamos dando desde la asociación. Nosotros hacemos campañas todos los años de sol, el tema del tabaco, rutas saludables que en breve las empezamos a hacer, que va dirigida a toda la población, aunque sea caminar, que no podemos llevar una vida sedentaria. Sí, hablamos del tema de la prevención, ¿no? La prevención no es solo que te hagas un diagnóstico, sino tú tener que aplicar todo eso, el cuidarte de una forma más sana, ¿no? Exactamente. No estamos hablando que todos los días te comas productos ecológicos. No. Pero hablamos de cosas como no fumar, y además cada vez hay otra vez volvemos a repuntar el tema del tabaco. Es el vape, porque hay gente que no fumaba y ahora está vapeando como diciendo esto es moda y voy a vapear. Cada vez hay más mujeres con cáncer de pulmón, es un dato preocupante. Claro, la gente joven ha vuelto a empezar a fumar, cuando ya hubo la campaña esta que hubo, que se dejó de fumar en los lugares públicos, bajó, pero ahora ya como que se le ha quitado el miedo otra vez, ¿no? Nosotros este año queremos también luchar por que se cree en cada municipio espacio sin nubo. Estamos en ello, en toda España. El otro día viajé a Gran Canaria, había una parada de guaguas que ponía espacio sin nubo, pero estaba la gente fumando. Así que también hay que crearlos, pero también la gente concienciarse de ya no solo que te hagas también una salud para ti, sino para la gente que te rodea. Exactamente, en los parques infantiles está prohibido fumar y la gente fuma. Sí, sí, eso, fumar y está lleno de corilla. O sea, eso va un poco la educación de cada persona, o sea, eso es civismo. Estamos hablando que para este año, para el 2024, cáncer diagnosticado se prevé unos 286.000, es decir, un 2% más que el pasado año. Hablamos de muchísimos casos, diagnosticados, ¿por qué? Porque a todo esto hay que sumarle. Los que están pendientes o los que... Bueno, la Asociación Española contra el Cáceres, ¿cuánto llevan ustedes ya aquí? Pues nosotros en mayo ya hacemos dos años y parece que fue ayer. Sí, parece que fue ayer, no, parece que llevan un montón de años también. Sí, bueno, llevamos un montón de años porque la Asociación siempre ha estado en Lanzarote ayudando a pacientes, a todos los pacientes que se desplazaban a Gran Canaria, se les ayudaba. Y ahora que estamos aquí, pues más ayudamos, incluso este año vamos a dar más servicios. Estamos, ese dinero que destinábamos a los pacientes que iban a Gran Canaria, el traslado, pues lo vamos a destinar aquí, en Lanzarote. O sea, inclusive se ha aumentado el presupuesto. Claro, porque el aumentar ese presupuesto también es el trabajo que ustedes hacen aquí, de todas estas campañas, para que la gente lo sepa. Cuando ustedes hacen una carrera solidaria, cuando todo ese dinero es recaudado, se queda en Lanzarote. Por supuestísimo. Porque además ustedes, cuéntanos un poco por encima, los servicios que ahora mismo prestan. Bueno, ahora mismo, todos son gratuitos. Todos los servicios son gratuitos. Que nadie tenga miedo, porque allí va todo el mundo y te dice, ¿cuánto es? No es nada. Usted, pero me tengo que hacer socia. No, señora, si usted quiere hacerse socia, bienvenida. Pero no tiene que pagar nada. Pues ahora mismo tenemos una trabajadora social que puede asesorar a esa persona para cualquier tema. Un psicólogo, ya estamos empezando de lleno con lo de fisioterapia. Vamos a intentar con un logopeda, una terapeuta ocupacional. Perdona, ¿cuándo dices un logopeda, qué es? Hay gente que se opera de alargante y hay que enseñarles a hablar. A hablar de nuevo. Claro. Cosas, detalles que uno ni se imagina, pero que hacen falta. Sí. Y después ayuda a domicilio, que también este año... ¿La ayuda a domicilio en qué consiste? Para esas personas que ya están... O en las personas, ¿no? Muchas veces paliativos que van, están en su casa, están solos, necesitan ayuda para ir a comprar, para simplemente estar allí, para asearlos. Esa es la ayuda a domicilio. ¿Y cuál es el objetivo entonces para este año? ¿El servicio que ustedes dicen, vamos a ver si nos da tiempo o a ver si tenemos recursos? Yo creo que cubrimos bastante. Este año estamos bastante descubiertos. Tenemos varios proyectos que no puedo todavía adelantar, pero sí que según las necesidades que vayan teniendo los pacientes, nosotros vamos dando esos servicios. Porque además yo creo que este año, a diferencia de la anterior celebración, es la entrada de la unidad de radioterapia, ¿no? Sí. En radioterapia nosotros seguimos estando, bueno, siguen estando las voluntarias que hacen un grandísimo trabajo. Las echan de menos cuando no van. A ver, cuéntame un poco eso de voluntaria o voluntario. Sí, voluntariado en general. Nosotros todos los días vamos, pasamos por radioterapia, hospital de día, oncodematología y llevamos un carrito con cafés, infusiones y caramelos. Eso es para romper esa barrera hacia los pacientes. Entonces, con eso los voluntarios se acercan, les dicen los servicios que tenemos, los escuchan, se sienten un poco más acompañados. Valente, si ahora las personas que nos están viendo, hay entonces fórmula de participar de voluntarios con ustedes. Por supuesto, yo desde aquí hago el llamamiento, aunque por favor, necesitamos voluntarios. Cada uno dependiendo de sus horarios, ¿no? Sí, 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 por supuesto. No tiene que ser ni todos los días, ni cuatro horas, que puede una hora a la semana, bienvenido. ¿Y de los voluntarios, cuáles son esos trabajos entonces? ¿La visita al hospital? El hospital que ya nosotros formamos a los voluntarios, ¿vale? Y entre ellos sacamos gente que pueda servir para el hospital, porque es el trato más directo. Y después otro para eventos, para estar en la sede, para los temas de deporte que hacemos, pues la carrera solidaria, torneo de goles. Entonces hay una formación previa. Sí, sí, y a cargo de la asociación, siempre. Y además, constantemente se va renovando. Cuando se va, o sea, viene el psicólogo y da charlas distintas. Claro, porque también es lo que todo el mundo tampoco nos sirve, entre comillas, para, por ejemplo, ir a un hospital y estar con alguien. Tienes que tener esa empatía, porque si vas a ir o vas a estar peor que el que está, no vayas, ¿no? No, 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 eso está clarísimo. Las niñas del hospital hacen un... Porque teníamos un chico, pero el chico empezó a trabajar y ya no puede ir por día mañana. Es decir, que son mujeres, todas. De momento, pero en breve empezarán los chicos, porque a los chicos les cuesta, yo creo, un poquito más. Hay que animarse, hay que animarse, los que nos estén viendo. Los hombres, que sean mayoría también, como las mujeres. Claro, es decir, tener las ganas de estar ahí, que al final es lo que dices, ese apoyo, el hablar cualquier... cambiar de conversación, ¿no? Estás allí, eso ya solo te distrae. Si a lo mejor eres un hombre y hablas de fútbol, pues mira, hablas de fútbol. Igual. Si eres una mujer y hablas de fútbol, pues si te gusta el fútbol también. Es decir, es cambiar de esas conversaciones, ¿no? Porque tiene que ser duro, ¿no? Evidentemente, saber si vas a fallecer, porque tu cabeza empieza a darle la vuelta, si vas a sobrevivir. Es decir, tu familia tiene que ser una situación muy, muy complicada. Sí, es complicada. Todo el mundo no lo gestiona de la misma manera. Nosotros, no obstante, el psicólogo pasa dos veces en semana por el hospital. También para... Sí, sí, sí. Porque a veces lo que siempre hemos hablado también, el no guardártelo para ti, ¿no? Exacto. Es que lo primero que tienes que hacer es decir, tengo cáncer, porque es normal. O sea, no es la peste, no se pega. O sea, vamos a olvidarnos de ese bultito, tiene una manchita, ¿no? No, se llama cáncer y no pasa nada, que se puede y se sale. Y yo creo que incluso una vez que tú lo aceptas, ¿no? También eso ayuda a decir, venga, voy para adelante, ¿no? Exactamente, porque la actitud, y lo digo en primera persona, es lo más importante. La actitud vale, vamos, es más del 60%. Que después te entran todos los avances médicos y todo eso. Exactamente. Y por eso que siempre se pide el tema de la investigación, porque una parte de todos los ingresos de ustedes... Sí, un 20% va a la investigación y ese día que salimos, por favor, que no se asusten. El día que salimos, una vez al año con la hucha, todo el dinero que se recauda a nivel nacional va a la investigación. Que eso hay, que gracias a la investigación se ha podido salvar muchísimas vidas, ¿no? Exactamente, muchísimas vidas. Hablamos a veces de las enfermedades raras, ¿no? De lo difícil que es buscar el dinero para sufragar esa investigación. Y muchas de esas enfermedades raras también son cánceres que nadie sabe ni cómo son, ¿no? Y eso necesita mucho dinero. Lo de los objetivos era fomentar la investigación, calidad asistencial, que eso también es fundamental. Los medicamentos innovadores, poder que la gente pueda acceder a eso, ¿no? Sí. De todas maneras, hasta el momento creo que se cubre casi todo en la sanidad. Y hay gente que, en la inmigración, por ejemplo, hay mucha gente que viene sin papeles, pues nosotros en la asociación ayudamos también en lo que se pueda. La asistencia multidisciplinar y humanizada, que eso también es fundamental a la hora de tratar a un paciente con cáncer, ¿no? Sí, hay gente que se cierra más, pero después hay gente que se, aunque vengan con ese miedo poco a poco, poco a poco, que es labor de todos, del psicólogo, de la trabajadora social, de la persona que le abra la puerta, hace que esa personita se abra un poco más. Sí, sí, que es fundamental. Hablar de eso, del cuidado emocional también. Después nosotros hemos conseguido, hacemos talleres, y no te imaginas la felicidad, por lo menos para mí, que lo estoy viviendo como si fuera algo mío. Es que yo sé lo que es eso. Desde que llega alguien al taller, ¿cómo entre ellos se acogen? ¿Cómo la acogen? ¿Cómo están hechas una piña? ¿Y qué tipo de talleres son los que se hacen? Pues mira, ahora estamos con las caretas de carnaval. En breve empezamos a hacer las rutas saludables, que es caminar por ahí, dirigido a todo el público. Queremos hacer talleres de maquillaje, muchísimas cosas. ¿Recuerda dónde está la sede para que alguien? En la calle Manolo Millares, número 26. Antigua calle José Antonio, para los más viejos. Exacto, y antigua boutique Gloria, también para los más viejos. Mira que se compraron trajes de boda ahí. Bueno, 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 bueno. Ahí todo el mundo conoce, los viejitos conocemos eso. Sí, sí, eso te digo por mí porque era de la época esa que, bueno, y afortunadamente lo tienen ahí, quizá lo más complicado es el aparcamiento. Bueno, pero puede dejar el paciente y dar la vuelta que siempre encuentra aparcamiento. Siempre hay informe. Lo importante es la sede que dos años entonces cumplen en mayo. Que la verdad que dices tú que parece que fue ayer, pero también el trabajo que están haciendo ustedes desde que entraron, ¿no? ¿Cuál es el evento que tienen ahora más próximo? Pues el más próximo puede ser la carrera solidaria en junio que se hace en Porto de Carmen. De todas maneras, entre la carrera hay mucho trabajo, ¿eh? Sí, sí, lo sé, lo sé. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Pues Loli, gracias por venir. Ayer fue el Día Mundial contra el Cáncer. Hemos querido un poco conocer la labor que hace la Asociación Española contra el Cáncer en Lanzarote.